buenos amigos a un nuevo vídeo bueno básicamente como ya sabéis estoy en madrid no podía hacer la noticia antes esperamos que no lo va a ocurrir dos horas de puto retraso en verdad me jode más a mí que a vosotros hacerme caso y bueno básicamente pues eso ha estado en el tren de camino a madrid como ya sabéis voy a la gamer g y no podía hacer el vídeo antes básicamente así que lo siento mucho la noticia la conozco desde que ha salido pero no he podido hacer absolutamente nada así que bueno básicamente se ha anunciado street fighter 5 en exclusiva para playstation 4 y para pc xbox one se queda afuera bueno cualquier dispositivo xbox se queda afuera mucha gente pues está diciendo que esto lo van a cambiar que esto solamente es en japón va a ser exclusivo nada más que en japón yo tengo mis dudas la verdad no sé qué va a pasar la verdad es que es un golpe bastante bajo a xbox one y bueno tenéis un trailer un vídeo con el juego en la descripción por si quieres echarle un vistazo y nada todavía no se sabe nada no se sabe ni la fecha ni nada seguramente pues se den más detalles en los game awards o en la playstation experience que ya sabéis que es este fin de semana y bueno nada más como digo os dejo el trailer en la descripción y nada a flipar con esta noticia nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao